Bueno, Javier González Fraga, presidente del Banco Nación Argentina. El presidente recién en la inauguración de Spagro le dijo acérquese porque es el que tiene la plata. Y los productores con el tema de la sequía necesitan plata. Por supuesto. El jueves pasado el Banco Nación sacó una resolución muy clara y contundente que es un manifiesto donde instruye a todos sus gerentes, zonales, de sucursales, regionales, a que le presten especial colaboración a los afectados por la sequía. Así de general. ¿Por qué? Porque no creemos en las líneas específicas, porque algunos califican, otros no. Vos, por ejemplo, decís, bueno, sequía son los productores que la han sufrido. Pero el contratista, que a lo mejor no tiene una hectárea de campo, también lo sufrió. Los contratistas son los más afectados, claramente, porque están endeudados en esto de reponer maquinaria año atrás. Exactamente. Entonces, los camioneros están afectados, el comercio está afectado. Entonces, nosotros preferimos dar una línea, una instrucción muy amplia con tres instrucciones más precisas. Primero, renovar automáticamente todos los vencimientos de capital e interés. Y si el central nos ayuda con lo que anunció el presidente, que lo va a hacer el próximo jueves, pasado mañana, el central va a flexibilizar lo que antes era un tratamiento discriminado al que no te cumplía con los intereses. Ahora vamos a poder tratarlo y mantenerle la misma categoría crediticia. El central un poco va a dejar de aplicar esa tablita, digamos, que después los bancos toman para ver si un sujeto es crédito. Exactamente. Va a flexibilizar en el caso de este. Entonces, esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros, por empezar, no cobrar intereses y capital durante el próximo año a todos los afectados por esto, cualquiera sea el rubro en el que estén. Lo segundo es que vamos a ofrecer capital de trabajo a cinco años de plazo, pero con un plazo de gracia, porque lo que necesita el productor afectado por la sequía es gracia. Él tiene que recomponer el stock ganadero cuando se ha quedado sin reservas y no ha podido sembrar verdeos de invierno. Un changüillo, un changüillo de tiempo. Es permitirle la recuperación. Yo creo que todo ha sido productor, sigo haciéndolo. Cuando te agarra una sequía como esta, vos quedás un año tecleando. Entonces, acá el banco tiene que venir con préstamos, no necesariamente a tasas subsidiadas. Nuestras tasas son muy buenas. Hoy estamos prestando al 19%, que es menor a la inflación de los últimos 12 meses y en línea con la inflación esperada. Entonces, el tema no pasa tanto por la tasa, pasa por la disponibilidad de crédito. Y el tiempo que le des al tipo para poder recuperar. Y el plazo. Muy bien. Lo que podemos ofrecer es plazo. Y tercero, vamos a ofrecer líneas de inversión con suficiente periodo de gracia a tasas bonificadas por Expo Agro, que estamos bonificando en muchos casos el 1,5. A eso se le suma el 2,5 que bonifican a lo mejor los proveedores de los bienes de capital. Entonces, son 4 puntos de bonificación sobre una tasa del 19% que ya es muy razonable, lo cual es sumamente atractivo. Y a esto le agregamos, lo decimos en voz un poquito más baja porque no queremos hablar del matafuego en la casa del incendiado, pero recordamos a los productores de que nosotros financiamos riego hasta 15 años, equipos nacionales e importados. Antes era solo para nacionales, ahora hemos incluido los importados. Y también alentamos, no podemos obligar a nadie, pero alentamos a tomar seguros para eventos climáticos. Porque estos seguros a nosotros nos permiten dar más crédito y pedir menos capital. Porque si el productor está asegurado, ya entonces tenemos menos incertidumbre y el riesgo baja. Entonces son temas que hay que pensarlos para el año que viene. Y también tenemos que agregar muchos otros elementos como impulsar el mercado futuro de ganados, de carnes. Están jugando a dos puntas, digamos. El productor que quedó mal parado después de la sequía, digo, tiene de dónde agarrarse para volver a... Para rehacer su volumen, ya sea de hacienda, su producción láctea. Pero si hay alguien que quedó bien parado, tuvo buen rendimiento, por ahí le llovió. O tiene riego y por lo tanto... O tiene riego, digo, están ahí para un poco, para que capitalice más. Por supuesto, también ayudarlo. En negocios a tasas normales, porque si no, a lo mejor, el que tiene riego se beneficia por los precios mejores y por una caída de tasas, y eso es un poco injusto para el resto. Usted sabe que los productores en general se autofinancian, desconfían de los bancos, como muchos argentinos, ¿no? Bueno, pero... Por el año 2001, usted es el productor, además. Esto está dejando de ser así. Eso le podría preguntar. Esto está dejando de ser así. Yo te doy solamente un dato. En el 2017 hemos duplicado nuestros créditos a pequeñas y medianas industrias agropecuarias. Duplicado nuestros créditos a pequeñas y medianas industrias agropecuarias. O sea, el Banco Nación se dedica a la pequeña y mediana empresa. Eso fue el mandato de su fundador, Carlos Pellegrini. Y seguimos en esa línea todo este año. Hemos volcado a la actividad productiva todo lo que teníamos del EVAX. Hemos bajado nuestros niveles de liquidez sin poner en riesgo la operatoria del banco. Pero, obviamente, era más rentable la LEVAX. Pero preferimos cumplir con nuestra misión, que es apoyar a la actividad productiva.